Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola, buenas tardes. A esta hora asiste el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al polideportivo profesor Francisco Mujica, ubicado en el municipio de Ezequiel, Zamora, del estado Miranda, para sostener un encuentro con voceros y voceras de los gobiernos comunitarios de esta entidad. Una instancia de articulación de las políticas de gobierno nacional, regional y municipal en cada una de las comunidades que conforman los cuadrantes de paz. Los mismos tienen dentro de sus funciones fortalecer el ejercicio de gobierno local en articulación con las autoridades del Ejecutivo Nacional. También promueven la democracia protagónica dentro de sus comunidades, elevan el poder de los ciudadanos para que desarrollen políticas del buen vivir en el estado Miranda. Recordemos que se encuentran 352 cuadrantes de paz y en cada uno de estos territorios se han posicionado un estado mayor de los gobiernos comunitarios constituidos por un profesor, un médico, un miliciano, un policía o militar y un líder comunitario. Este gobierno municipal designa un enlace para que se comunique con el cuadrante de paz. A esta hora vamos a escuchar el ambiente a cargo de la parranda de San Pedro. A esta hora vamos a escuchar el ambiente a la parranda de paz. A esta hora vamos a escuchar el ambiente a la parranda de paz. A esta hora vamos a escuchar el ambiente a la parranda de paz. A esta hora vamos a escuchar el ambiente a la parranda de paz. A esta hora vamos a escuchar el ambiente a la parranda de paz. La y la 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 desde el polideportivo profesor Francisco Mujica, donde llega el presidente Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente Cilia Flores y es recibido por el gobernador de esta entidad Héctor Rodríguez para sostener un encuentro con los voceros de gobiernos comunitarios la participación democrática y protagónica de los habitantes de esta entidad recordemos que también elevan el poder que tienen los ciudadanos en cada una de sus comunidades 352 cuadrantes de paz instalados en esta entidad y fortalece entonces el poder popular en esta entidad y en cada jurisdicción del estado Miranda recordemos que el día de ayer también fue relanzada la gran misión cuadrantes de paz una misión que viene cumpliendo un papel interesante y estelar para la estabilidad y la seguridad de Venezuela relanzada ayer desde el palacio de Miraflores también coordinan en todas las instancias de gobierno todas las políticas de estos cuadrantes de paz y garantizan cada vez más la disminución de todos los delitos a esta hora vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Zamora Guatire mi saludo y mi abrazo al pueblo de Guatire en este estadio donde béisbol jugué yo ahí jugué para un equipo doble A Rodolfo Sanz Rodolfo Sanz también jugaba béisbol en la época para el equipo Urbanos Urbanos doble A doble A amateur aquí en este estadio como pitcher calor hace aquí los juegos los sábados y los domingos un calor sabroso muy bonito me acuerdo de toda esa época y le envío un saludo a la juventud de Guatire del municipio Zamora aquí en este gimnasio querido compañero Héctor Rodríguez hermano y compañero gobernador del pueblo compañera Blanca Ecaut ministra del poder popular para las comunas la compañera vocera Mara Ruiz León Mara y el oficial jefe Drianoy Guarata que nos acompaña aquí de la policía municipal Guarata ese apellido es de la mesa de Guanipa de Anzuategui no de Barlovento de Barlovento los Guarata de Barlovento al alcalde Hugo Martínez camarada compañero saludo también al alcalde de nuestro municipio vecino nuestro querido compañero de Guarenas en el municipio Plaza Luis Figueroa un saludo especial y un aplauso a los alcaldes y a las alcaldesas de todos los municipios los 15 municipios por favor pónganse de pie Nora Delgado Guiseli Álvarez Ismael Capinel Jen Carvetovar Jesús Monterola Eric Lovera José Vicente Rangel muy buenos los programas José Vicente los domingos dale mis saludos José Vicente los domingos fija la pauta política del país y además muy importante siempre los tips al cierre confidencial al cierre José Vicente remata con datos fidedignos secretos chismes bien sabrosos que corren por el país y encuestas encuestas mira tajantes la última encuesta que publicó José Vicente corrió por el mundo el domingo pasado el 84% de los venezolanos y las venezolanas repudian las sanciones económicas de Donald Trump contra Venezuela 84% Unión Nacional el 85% rechazan cualquier intervención militar o guerra en el país ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! y el otro día sacó una encuesta de intención de voto aquí está nuestro gobernador que sabe lo que es ganar elecciones Héctor Rodríguez está muy bien en las encuestas Héctor Rodríguez acabo de ver unas encuestas ayer está volando Héctor Rodríguez Héctor y en esa encuesta la intención de voto todavía nos hemos calentado motores nos hemos calentado motores la intención de voto de las fuerzas revolucionarias del PSUV más el gran polo patriótico 36% y nos hemos empezado y la intención de voto de todos los partidos de la oposición 14% con bloques económicos con sabotaje permanente con guerra psicológica la revolución sigue siendo mayoría política moral espiritual cultural y mayoría electoral en Venezuela sin lugar a duda sin lugar a duda somos mayoría somos alegría somos los hijos de Hugo Chávez Fría bueno José Vicente Rangel al cierre cuando José Vicente dice confidencial al cierre lo que viene es un peñonazo pues bueno mis saludos José Vicente Rangel compañero también está con nosotros Gabriela Simosa cantante yo la vi cantando en el mazo dando tremenda cantante Héctor igualmente Juan Aponte camarada Ramón Hidalgo Salvador Medina Farid Freyja Salana Lecu y Johan Ponce mi saludo pues compañero correcto igualmente está la presidenta ganado por votos atención Elio Abrams para que sepa que en el municipio Baruta donde la oposición ha ganado siempre todas las elecciones y las ganas nosotros ganamos con votos el consejo municipal todo lo que tenemos en esta vida lo ganamos con votos Giorgier Tolipán Tolipán te pusieron aquí Topalian igualmente está por Chacao Jorge Chávez por el atillo Francis Herrera y por los alias Héctor Constán Machado bueno mi saludo a todos los equipos de trabajo hoy hemos venido a una jornada muy especial atención poder popular atención consejos comunales del país atención comunas atención colectivos atención VCH líderes de calle líderes comunitarios de los CLAP todo el poder popular atención unidades populares de defensa integral UPD del país todo el poder popular barrio adentro atención policías nacionales estadales municipales vamos construyendo un modelo para el gobierno democrático y popular de base un gobierno democrático de consulta y acción popular permanente un gobierno profundamente participativo protagónico de democracia directa no vamos a decir que la democracia directa se logra de la noche a la mañana o es fácil no la democracia directa es un proceso donde se va instalando una nueva institucionalidad donde el pueblo debe ser el protagonista estamos configurando un modelo estuve conversando con Héctor interesantísimo oído no se pongan celosos en otros estados del país los celos existen Héctor hay que bañarse con cariaquito para el mal de ojo fuera de aquí hay que integrar los modelos que van surgiendo en la base integrar quiero saludar de manera muy especial a la fuerza armada nacional bolivariana presente del estado Miranda de la región capital a Javier general Javier Marcano Tabata comandante de la Sodi Miranda está presente el comandante de la zona integral capital Wistor Churio Andrade y a toda la oficialidad leales siempre vencedores y venciendo todos los días muchas gracias fuerza armada nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana que están estrenando ley constitucional naguara es historia lo que estamos escribiendo ley constitucional están estrenando pronto vienen nuevos ejercicios militares pero sorpresa todos los jefes de la Sodi deben estar pendientes porque en 24 horas o menos se saca la orden de operaciones los objetivos y hacemos inmediatamente así sea de 3 de la mañana en adelante movilización general de todo el ejército armada aviación defensa antiaérea guardia nacional milicia nacional pueblo organizado a cualquier hora acción reacción y victoria ya estamos preparando estuve hablando ayer con el general padrino el almirante ceballos las orden de operaciones para varios estados vamos a hacer los ejercicios militares de repente para asegurar objetivos estratégicos para el combate contra la delincuencia organizada el narcotráfico y el terrorismo porque nos quieren meter al terrorismo de colombia y estados unidos están tratando de infiltrar en venezuela agentes terroristas grupos terroristas para atacar objetivos vitales de la economía objetivos militares oídos le hago un llamado a todo el pueblo de venezuela a todas las unidades populares de defensa integral a todo el sp3 para que tengamos mil oídos mil ojos en las comunidades donde ustedes vean un grupo raro o un bicho raro alerten porque ese bicho raro pudiera ser uno de los terroristas que nos mandaron de colombia o de los estados unidos alerta pues mi saludo al movimiento estudiantil aquí está diego mira nuestro expresidente de la federación venezolana en que año está ya diego cuarto año y que vas a estudiar en la universidad va a ser diplomático estudios internacionales próximo canciller de la república diego mi saludo bueno volviendo al tema en esta tarde iluminada clara bella yo quisiera que el compañero Héctor me resumiera la metodología que han transitado para llegar a la construcción de 352 gobiernos comunitarios de base como hicieron ustedes como fueron construyendo los pasos porque son 352 con ustedes Héctor Rodríguez por favor adelante gracias presidente yo me voy a mover para acá para poder hacer uso de estas láminas que preparamos primero que nada bienvenido a Miranda a Guatire aquí está usted presidente con el equipo de trabajo de la revolución bolivariana en el estado Miranda todos estos hombres y mujeres son el equipo de gobierno de la revolución bolivariana presidente hace dos años cuando llegamos el principal problema en el estado Miranda incluso era de los pocos estados el único estado donde la delincuencia superaba el problema económico en todas las encuestas éramos el estado más violento desde el punto de vista de la delincuencia y desde el punto de vista de la violencia política triplicábamos al segundo estado en estos cuatro años usted ve desde que el último año de gobierno de quien gobernó el estado el año que intervinimos la policía de Miranda el año que ganamos la gobernación y el año que antecedió al 2020 como ha habido una disminución significativa tanto en todos los delitos que se mide como en los homicidios eso es muestra presidente de la prioridad que usted nos ha instruido de trabajar el tema de la seguridad como una prioridad lo primero que hicimos si me cambian la lámina por favor fue seguir las instrucciones que usted nos dio de la política de cuadrantes de paz correcto esa es la clave ayer estuvimos un acto muy importante de los cuadrantes de paz y yo vengo insistiendo la solución al tema de la seguridad y la estabilidad interna de las comunidades y la paz del país son los cuadrantes de paz construir los cuadrantes de paz y yo le puedo decir presidente si me ponen la lámina anterior que los cuadrantes de paz en Miranda aquí se puede demostrar la efectividad la eficiencia de la política que usted ha instruido ahora nos encontramos cambio de lámina por favor con 186 cuadrantes de paz cuando llegamos de los cuales el 90% estaba inactivo lo primero que hicimos fue trabajar con la coordinación de todos los niveles de seguridad policías municipales policía estadal policía nacional y fuerza armada y los distintos organismos de seguridad lo segundo que hicimos presidente fue encontrarnos con el poder popular con los consejos comunales con los jefes de calle con los jefes de comunidad con el CLAP para ir progresivamente rehaciendo esos cuadrantes de paz que esos cuadrantes de paz no estuviesen construidos desde una oficina sino desde el encuentro con la gente con los jefes de calle con los jefes de comunidad reconociendo el territorio común entre las distintas comunidades eso es lo que nos ha permitido presidente en estos tres años pasar de 186 cuadrantes de paz a 352 cuadrantes de paz que hoy cubren el 100% del territorio del estado Miranda excelente le podemos decir presidente además que lo primero que hicimos cuando se constituyeron todos los cuadrantes de paz fue una política de acercamiento de encuentro entre los funcionarios de la policía de la guardia nacional con los jefes de calle con los jefes de comunidad con los jefes de los consejos comunales con las doctoras de las ASIC con las directoras de maestras y maestros con los líderes de las iglesias católicas y evangélicas para entre todas y todos construir y caracterizar la violencia y la política de seguridad eso nos permitió presidente me pasan la lámina por favor ubicar lo que hoy queremos presentarle que son la propuesta de los gobiernos comunitarios hemos entendido en Miranda que la política de seguridad no se resume a una patrulla y a un grupo de policías actuando cuando se denuncia un delito que por el contrario es necesario prevenir atender previamente las causas que generan ese delito y es lo que vienen haciéndonos nuestros distintos guardias nacionales nuestras distintas policías y que ha generado este efecto para eso hemos conformado un equipo mínimo de trabajo por cada uno de los cuadrantes de paz que denominamos el equipo coordinador de los gobiernos comunitarios a su lado presidente están parte de ese equipo ese equipo está constituido por el policía o el guardia nacional responsable de ese cuadrante de paz por la maestra responsable de ese cuadrante de paz es decir una de las maestras de las distintas instituciones educativas de todas las comunidades que hacen vida en esa comunidad por una doctora médico enfermera o del comité de salud por un miliciano y por una líder del poder popular líder lideresa del poder popular jefa de calle jefe de clan del consejo comunal o de la comuna quiero decirle presidente que el gobierno comunitario no es la sustitución del poder popular es la articulación de los tres niveles de gobierno el gobierno nacional el gobierno regional y el gobierno municipal que se encuentra lo más cercano posible con las distintas expresiones del poder popular con los consejos comunales con las comunas con los jefes de calle y comunidad con el movimiento de mujeres con el movimiento de abuelos con el movimiento de la juventud la diversidad los movimientos culturales las distintas expresiones culturales que como usted sabe Miranda hay una gran densidad en esas expresiones culturales es decir el gobierno comunitario es el punto de encuentro entre el poder constituido y el poder popular ¿por qué lo hemos llevado hasta este nivel y con estos actores? porque es la burocracia más dispersa más grande que tenemos no hay comunidad donde no tengamos maestra médico policía miliciano y por supuesto en todas las comunidades tenemos poder popular es un esfuerzo por articularnos yo reconozco a todos los alcaldes alcaldesas protectores a todos los funcionarios del gobierno nacional que hacen vida acá y a todos los secretarios y secretarias de la gobernación que hemos hecho un gran esfuerzo por unificar criterio por unificar política pero lo que más nos ha ayudado en esa dirección presidente son las siete líneas de trabajo que usted nos ha dictado la agenda de gobierno de estos gobiernos comunitarios son las siete líneas de trabajo que usted nos ha dictado aquí vemos por ejemplo en la primera línea que es la política nosotros la hemos llamado democracia protagónica el gobierno comunitario tiene que promover los espacios de diálogo comunitario conformar los gobiernos comunitarios no solamente en el cuadrante sino comunidad por comunidad fortalecer la unión cívico-militar promover las RAS los consejos comunales las comunas los movimientos sociales y las relaciones con los condominios de esto presidente por ejemplo tenemos una extraordinaria experiencia el año pasado el primero de diciembre hicimos la primera consulta para transferir recursos de la ley de convivencia a las comunas del estado Miranda y sin publicidad de radio ni de televisión sin grandes vallas sino un trabajo casa por casa calle por calle comunidad por comunidad participaron más de 400 mil personas en esa consulta el 84% votando por el SIN hoy estamos trabajando varias líneas en esta prioridad política una de ellas ya se la había comentado presidente es la ley de condominio en Miranda como usted sabe hay una abundante clase media clase media popular clase media alta que en líneas generales se ha visto con una gran ausencia de liderazgo los liderazgos de ellos se han dedicado a conspirar hacerle daño al país y no atender los problemas concretos de esos sectores nuestros líderes de calle y comunidad nos han manifestado la necesidad de generar políticas hacia ese sector y ha surgido de los distintos condominios y los sectores de clase media la posibilidad un documento de hacer en Miranda la primera ley de condominio que les dé personalidad jurídica y que cree un fondo de condominio para los sectores de clase media eso es uno de los temas que estamos trabajando en esta me parece una gran idea yo estuve revisando el gobernador Héctor Rodríguez me entregó el proyecto de ley lo estuve revisando estudiando ha surgido ese proyecto de ley desde las bases mismas de las comunidades de los sectores de clase media y me parece una extraordinaria iniciativa y apoyo que esa ley de condominio avance y proteja ayude a la clase media mirandina y después podamos extenderla a la clase media de todo el país seguro presidente así será en la segunda línea de trabajo usted hablaba ayer de ella en su programa en su acto que tuvo nosotros le hicimos seguimiento a todas las instrucciones que usted dio tenemos varias tareas una el chequeo del patrullaje quiero informarle presidente que cuando recibimos la gobernación funcionaban seis patrullas para todo el estado miranda gracias a mi gran amigo el gran gobernador que tuvo miranda capriles radonsky te la comiste capriles oíste vas a ser gobernador otra vez dentro de mil quinientos años capriles felicitaciones capriles seis patrullas presidente para tres millones de habitantes un millón de familias veinte mil calles cuatro mil comunidades imposible atender la complejidad y la diversidad gracias a su apoyo en apenas dos años hemos pasado de seis a cuatrocientas patrullas entre los distintos órganos de seguridad escucha bien capriles escucha capriles que alguien lo llame por teléfono hemos incrementado de novecientos funcionarios a tres mil funcionarios la policía de miranda creando la universidad de seguridad aquí en guarenas guatire en barlovento en los altos mirandinos en valles del tuy y en el área metropolitana y hemos disminuido en más de un ochenta por ciento en secuestro y sesenta por ciento el delito ahora a pesar de ese gran esfuerzo presidente es completamente insuficiente por eso le hemos dicho que el plan de patrullaje tiene que estar coordinado con los líderes de las calles y de las comunidades es decir el jefe policial el jefe de la guardia nacional tiene que reunirse con sus jefes de calle con los consejos comunales para revisar el plan de patrullaje puede ser que a una hora determinada nos interesa tener la patrulla a un punto donde salen los niños de la escuela pero a otra hora nos interesa tenerla en la parada donde viene la gente de trabajar o en una comunidad se nos quemó un transformador hay menos luz hay que mover la patrulla a un horario determinado es decir el plan de patrullaje tiene que estar vigilado supervisado y construido con toda la comunidad la segunda tarea como es insuficiente y usted nos ha dado esa instrucción ya lo estamos trabajando con la milicia tenemos una patrulla entre 150 cuadrantes de paz nos faltan 100 que tiene que ver con los cuadrantes rurales usted ya aprobó recursos que estamos en la ruta burocrática para comprar patrullas rústicas para estos 100 cuadrantes de difícil acceso que te faltan 100 patrullas si pero ya usted aprobó esos recursos es decir en los próximos meses nosotros debemos tener el 100% de los cuadrantes con patrulla para que en todas las territorias tengamos como movernos sin embargo hemos dado la instrucción de que más allá de la patrulla con los funcionarios un cuadrante de paz en promedio puede tener 10 comunidades 15 comunidades este donde estamos presidente tiene 10 comunidades y 108 calles bueno es tarea del gobierno comunitario tener en cada comunidad y en cada calle un miliciano responsable de la calle y de la comunidad que sea una red de apoyo a la patrulla para que en tiempos de paz o no estemos vigilando no se pueden robar ni un bombillo calle por calle es el mismo pueblo protegiéndose cuidándose entonces esas redes las estamos construyendo ya tenemos un miliciano por cada cuadrante de paz que es responsable de esta tarea luego asegurar el plan integral de seguridad poniendo especial atención en la violencia intrafamiliar violencia contra las mujeres violencia contra los niños el plan de riesgo y de justicia de paz y la captación esto es importante hemos dicho que el crecimiento de la policía no cualquiera puede ser policía queremos una policía que cuide al pueblo no que matraquee al pueblo pero la mejor forma de tener una policía que cuide al pueblo es que la comunidad se involucre en la construcción de esa policía por eso hemos dicho que la preselección de quienes van a estudiar en la policía es una decisión de la comunidad si en Miranda hay cuatro mil comunidades cada comunidad tiene que postular por lo menos dos de sus jóvenes más honestos más comprometidos más responsables para que estudien en la policía también con salud es la comunidad la que está preseleccionando quienes son los estudiantes que van a estudiar medicina integral comunitaria para que mañana sean médicos que se queden en la comunidad prestándole salud a su pueblo en la tercera línea en la línea economía productiva estamos construyendo por cada cuadrante un plan productivo de la comunidad y consolidar la economía comunitaria con el ministerio de ciencia ya en 41 cuadrante empezamos la red de semillas son 11 rubros presidentes que en los próximos cuatro años Miranda no va a necesitar ni exportar del exterior ni del interior del país Miranda también va a ser un estado agrícola y productivo como usted sabe ya somos el principal exportador nuevamente de cacao de flores y ya estamos exportando 20 productos industriales de esta zona de Guarenas Huatire la cuarta línea presidente es la de desarrollo social y misiones hemos dado la instrucción de que en cada uno de los 352 cuadrantes de paz se active una base de misión no es construir una infraestructura nueva es ubicar la infraestructura social que ya existe la mejor que exista va a ser el centro de operaciones de todas las bases de todas las misiones va a ser el lugar donde una vez a la semana el gobierno comunitario se reúne para evaluar vamos a compartir recursos si la doctora de este cuadrante de paz no puede ir a las 10 comunidades porque no tiene carro porque son lejanas pues debe montarse en la patrulla con el policía la maestra debe montarse en la patrulla con el policía y ponerse de acuerdo en el recorrido que van a dar no podemos esperar que a todas las comunidades le mandemos carro a los doctores a los maestros a los policías es imposible por eso tenemos la obligación de articular de coordinar de trabajar juntas y juntos los tres niveles de gobierno para llevar adelante nuestras tareas en lo social tenemos también prioridades una la calidad educativa tenemos grandes dificultades y grandes fortalezas una de ellas es el apoyo que usted nos ha dado con el programa alimentación escolar para las escuelas de Miranda que antes no estaban incluidas hoy el 98% de las escuelas de Miranda tienen desayuno almuerzo y merienda eso ha traído como consecuencia una migración de escuelas privadas de escuelas de otros estados y mayor presión usted nos está apoyando también para construir aulas nuevas para atender esa migración pero tiene que ir más allá de eso y tenemos cinco prioridades en el plan de calidad educativa las ciencias básicas empezamos el año pasado con las olimpiadas científicas matemáticas física biología ciencias de la tierra las olimpiadas científicas es un plan de formación previo a los maestros de competencia de los estudiantes y de formación posterior para elevar la calidad en esa área la historia empezamos con el profesor Pedro Calzadille con el centro de historia un diplomado en Bolívar para todos los maestros de historia de todos los liceos de la gobernación la lectura empezamos con el centro nacional del libro un plan para elevar la promoción de lectura el deporte con 10 deportes que estamos empezando y las artes con tres expresiones artísticas que no ameritan mayores recursos el canto la danza y el teatro no es una excusa que no tenemos dinero para bailar para cantar para hacer teatro esas son nuestras cinco prioridades de calidad educativa para todas las instituciones educativas de el estado Miranda luego en salud el plan de salud va a la escuela el plan de parto humanizado presidente este era uno de los peores estados en mortalidad materno infantil en el último encuentro regional que se hizo con todos los estados somos el estado que está ahora en el último lugar en mortalidad infantil y pasamos al 14 en mortalidad materna no es un problema de recursos presidente un problema de organización de cada 10 mujeres en Miranda una sola se hace a su chequeo de embarazo hoy triplicamos no estamos satisfechos solamente es el 30% pero con ese 30% hemos disminuido 54% la mortalidad materno infantil nuestra meta es que todas las mujeres se hagan su chequeo mensual y sean acompañadas por toda la ruta materna de parto humanizado garantizar la vacunación tenemos dos años quedando como el primer estado en vacunación el éxito de esto presidente ha estado en involucrar a las maestras a las jefas de calle a las jefas de comunidad y a los consejos comunales y colaborar con el sistema de misiones y protección el último objetivo aunque usted puso 7 es el de servicio y derecho a la ciudad aquí estamos trabajando los servicios públicos la limpieza de las calles y el plan Venezuela Bella un espacio público por cada gobierno comunitario recuperado para el encuentro luego quedan dos presidentes que son los geopolíticos eso pues usted sabe Miranda sigue trabajando su relación con Turquía con Rusia con China y la eficiencia de gobierno que creemos que todo esto que le estamos mostrando tiene que ver con una forma nueva de gobernar de gobernar cercano a la gente usted está en Zamora aquí hay 21 gobiernos comunitarios en el gobierno comunitario que estamos presidente adelante tiene 10 comunidades estas son las 10 comunidades este es el mapa del gobierno comunitario donde usted está en este momento y estos son los responsables de seguridad de salud de educación del poder popular y de la milicia de este gobierno comunitario como esto presidente usted lo tiene en el cuaderno que ahorita le voy a dar de los 352 gobiernos comunitarios es una experiencia que ponemos a la orden de toda la revolución bolivariana y que creemos puede ayudar a trabajar con mayor eficiencia y mayor eficacia muchas gracias presidente excelente pues alguna duda este es el camino la construcción del gobierno del poder popular la construcción de la verdadera democracia protagónica participativa popular directa la democracia revolucionaria los gobiernos populares del pueblo así es yo quisiera fíjense muy importante encontrar la metodología para convertir el proyecto el programa el plan de la patria 2025 convertirlo en hecho real territorializar el gobierno y el poder la metodología por eso me parece muy importante este encuentro este taller de trabajo donde nosotros podamos escuchar estas experiencias digerirlas digerirlas entenderlas apropiarnos de estas experiencias civiles militares y policías porque estamos construyendo el proyecto constitucional aquí está la democracia protagónica y participativa por primera vez en la historia republicana de venezuela la construcción del poder social que no se quede en teoría que no se quede en discurso que se convierta en lo más hermoso que se puede convertir un sueño una política que se convierta en realidad en lo más hermoso que puede ocurrir cuando un sueño un proyecto una idea noble pasa de la letra del pensamiento a hacerse realidad pero cuando se hace realidad la cosa es difícil siempre o las cosas no son como uno pensaba por eso hay que unir esfuerzo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el gobernador Héctor Rodríguez totalmente de acuerdo con esto nosotros lo que estamos haciendo es articular todo el poder popular porque cuando hablamos de poder popular no estamos hablando solamente de los CLAP o de los consejos comunales o de las UPD o de las VCH o de los colectivos el poder popular resume una gran diversidad de expresiones donde nosotros debemos ir fortaleciendo cada una de ellas fortalecer los consejos comunales y las comunas por ejemplo es un proyecto central del plan de la patria 2025 del legado de nuestro comandante Chávez por ejemplo fortalecer su capacidad de liderazgo su capacidad de atención de los problemas su capacidad de búsqueda de soluciones fortalecer los CLAP cada vez más atenderlos motivarlos darles nuevas tareas que se conviertan en CLAP productivos de verdad 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 verdadita y no solo distributivos productivos que siembren las semillas que críen el pollo que tengan los gallineros etcétera mil cosas que pueden hacer los CLAP comité locales de abastecimiento y producción no son CLAP los CLAP nadie dijo que eran los CLAP comité locales de abastecimiento los CLAP no son de abastecimiento y producción CLAP 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 es una marca ya los CLAP fortalecer que es las UPD por ejemplo las unidades populares de defensa integral es el poder popular militar que ahora forma parte de la ley constitucional es legal tiene rango legal al más alto nivel del país las UPD la milicia nacional bolivariana se ha constituido el componente especial complementario miembro de la fuerza armada nacional bolivariana Venezuela va a la vanguardia mundial en el pensamiento en la concepción estratégica y en la doctrina militar mundial aquí se está creando doctrina militar para el siglo 22 23 24 y 25 vamos en la vanguardia teníamos que ser los hijos de Bolívar y de Sucre para ir a la vanguardia de Francisco de Miranda de Rafael Urdaneta de Guaycaipuro nosotros fortalecer las UPD porque las UPD tienen entre 30 40 milicianos y milicianas y quienes son los milicianos el vecino la vecina el que menos tú piensas un día lo ves con su uniforme y su fusil el que menos tú piensas es miliciano porque le nació de su conciencia y dijo voy a inscribirme en la milicia me hago miliciano me hago miliciana por patriotismo por amor a Venezuela lo hacen los milicianos y las milicianas amor de dar su vida por su tierra por su familia por su patria por Bolívar por Chávez fortalecer y expandir las UPD que cumplan las tareas ya eso está orientado el mayor general Bernal Martínez lo está haciendo está orientado a las nuevas tareas de trabajo patrullaje vigilias etcétera etcétera junto al SP3 entonces cuando hablamos de fortalecer y expandir los consejos comunales las comunas los CLAP las UPD las UBCH los colectivos estamos hablando de la integralidad ahora a esto en la experiencia mirandina Miranda tenía que ser Miranda la Bolivariana Miranda la del nuevo camino de esperanza tenía que ser Miranda entonces a usted se le ocurrió la maravillosa idea hay experiencias buenas le digo en Caracas en Caracas los llaman los gobiernos parroquiales Erika Faría ha hecho una experiencia bien buena y ahora se incorporó el gran Darío Viva que se autoproclamó Rey Momo en los carnavales Darío no es la época que la gente se autoproclama yo reconocía al Rey Momo y le pedí al grupo de Lima que lo reconociera como Rey Momo de este año el grupo de Lima emitió su comunicado reconociendo al Rey Momo de Venezuela Darío Viva Darío es un gran militante del poder popular hay experiencia por eso le digo hay experiencia nadie se ponga celoso compañero Aristóbulo no vino Aristóbulo para acá a pesar de que es mirandino y barloventeño Aristóbulo tiene que estar aquí porque es el jefe del socialismo en lo social y del socialismo en lo territorial y él tiene que estar al frente de esta tarea junto a la compañera Blanca Estcau para que vayamos mira encontrando yo creo que la clave del 2020 en cuanto al poder popular es encontrar el camino para constituir los gobiernos populares los gobiernos comunitarios en todo el territorio nacional y darle poderes a través de una ley especial de gobiernos comunitarios darle poder aquí yo tomé nota de todo lo que dijo Héctor se trata de articular el poder popular porque tú lo antipusiste que alguna gente te decía que podía ser que sustituía el poder popular ¿cómo va a sustituir lo que está integrando? yo no te estoy sustituyendo sino que te estoy convocando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti a todos te estoy convocando a todos para que hagamos un solo poder un solo gobierno para que busquemos soluciones a los problemas para que integremos los recursos y estamos convocando me parece excelente a los líderes religiosos a mis hermanos cristianos a mis hermanos católicos en el nombre de Cristo los convoco a la unión en los gobiernos comunitarios a los líderes comunales y de CLAP a los líderes militares de la UPD a los líderes médicos y de la salud de las áreas de salud integral y de barrio adentro 100% excelente a la policía a los líderes de las escuelas los maestros y las maestras mis queridos maestros y maestras y yo agregaría a los líderes de las VCH líderes de calle de comunidad y en todo en todo en todo en todo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí en Miranda nuestro comandante de Miranda Tabata en todo Tabata Marcano yo sé que está en todo porque es un gran bolivariano gran bolivariano y un bolívar y un hombre que ama el proyecto bolivariano y que además cree en el pueblo además es la obligación de los líderes militares de las Redi de las SODI y las ADE porque nuestro concepto es la guerra de todo el pueblo y si quieres la paz prepárate para defender la paz y yo agregaba aquí tú lo pusiste Héctor la necesidad ponía yo aquí de incorporar a todas las bases de misiones y a las misiones y grandes misiones socialistas en el territorio toda tiene que estar incorporado líderes de las misiones en la medida de lo posible tú te planteaste un objetivo que es tener una base de misión por lo menos en cada uno de los 352 territorios y estoy de acuerdo y cuenten con mi apoyo y los recursos para eso y estoy de acuerdo con la visión de buscar nosotros tenemos la visión de construir y cuando teníamos muchos recursos 2013 2014 hasta el 2015 miren que vamos a construir mil bases de misiones cuánto cuesta aprobado ahora aprobamos ahora perdón aprendimos otra metodología hacer más con menos hacer mucho con poco aprendimos ¿verdad? nos tocó en la vida el imperialismo nos golpeó nos golpeó nos hizo daño pero de todo el daño que quisieron hacernos surgió un bien el bien es que aprendimos una nueva metodología de administración de inversión de los recursos y de hacer más con menos de hacer mucho con poco ahora y tenemos que aprenderla cada vez más entonces estoy de acuerdo con Héctor con inteligencia y estrategia nosotros podemos en los 352 territorios en Miranda conseguir un establecimiento una casa un local lo suficientemente adecuado para establecer ahí una base de misión socialista de esa comunidad y lo que hay que caerle pinturita a arreglar las cositas que hay que arreglar y nosotros aportar los equipos médicos la estantería ¿cómo se llama esto? donde acuestan a los pacientes la camilla tensiómetro todos los equipos nosotros lo aportamos y con el plan que yo tengo de activar todas las bases de emisiones aportamos entonces lo que es una base de emisión todos los integrantes de la base de emisión empezando por los médicos las médicas que deben estar ahí guardia del pueblo etcétera etcétera ¿te das cuenta cómo se va integrando? vamos perfeccionando la idea de gobierno comunitario por ejemplo aquí en Zamora en mi querida Guatire Bella Guatire es bella y tiene al Guaraira Repano aquí en la espalda ¿ustedes se bañan en el río que queda aquí subiendo? ¿cómo que se llama? ¿cómo? el ingenio ¿cuánto hay de aquí hasta el ingenio? ¿dos horas? 40 minutos 20 minutos 10 minutos bueno Silvia ¿tú trajiste el traje de baño? nos vamos a bañar al ingenio Silvia y yo ahorita a echarnos un chapuzón a echarnos agüita de río y a purificarnos bueno estamos en Zamora que viva Guatire en Guatire vamos a ganar las elecciones por paliza bueno me lo garantizan aquí tenemos 21 cuadrantes tremenda metodología en el mapa ¿ves? y en cada barrio la cartografía social fíjense como se va integrando todo Blanquita yo quisiera que Mara mi querida Mara nacida en Guatire Guatireña 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 Mara Mara tiene 5 hijos hermosos Mara ¿tú tienes nietos ya Mara? ¿cuántos nietos? 6 nietos Silvia y yo tenemos 10 7 nietas y 3 nietos y en los próximos días nos nace otro nieto vamos a llegar a 11 ya ¿ah? ¿qué tal Silita? con el favor de Dios sus bendiciones y su protección divina Mara cuéntamelo todo cuéntame el día a día cuéntame la conformación cuéntame los problemas cuéntame la verdad con ustedes Mara Ruiz de Guatire bueno presidente primero que todo bienvenido al municipio Zamora parroquia Guatire y bueno aquí está con el poder popular del cuadrante comunitario Locho y bueno tenemos 10 comunidades en esas cuales 10 consejos comunales tenemos 10 comunidades 10 comunidades donde las tienen en la parroquia dices tú aquí sí en el cuadrante en el cuadrante en el cuadrante comunitario tenemos 10 somos de 10 comunidades ese cuadrante donde perteneces tú el cuadrante 8 cuadrante 8 sí correcto tienes 10 comunidades y las 10 tienen consejos comunales sí señor correcto tenemos 10 consejos comunales tenemos 108 tenemos 108 calles correcto y tenemos 2 comunas una es comandante Chávez una es que se llama la comandante Chávez y la otra honor y gloria Chávez vive dos comunas ya qué bueno los admiro los admiro admiro al pueblo nuestro que está construyendo el futuro los admiro sigue Mara están nerviosos no no emocionadas estoy tranquila así que se manda tenemos 3 UEC tenemos la de Velar Eugenio P. Velar que nos queda en Valle Verde tenemos aquí la de Juan José Abreu y la asesinámica aquí mismo en el de Velar correcto y cómo funcionan hay milicias hay UPD sí ¿han surgido las UPD? sí 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 tenemos ahí si tienes conocimiento cuántas UPDs hay cuántos milicianos ahí 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 sí está bien está bien ahí sí porque es de la milicia aquí está el vocero de la milicia de este cuadrante sí sí vamos a darle el micrófono pues ¿cómo te llamas tú? ahí sí mi nombre es mi nombre es Exequio Ruiz ya va pégate bien el micrófono sí señor Exequio 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 ¿quién te puso ese nombre? Exequio Palmanaque Rojas hermano Exequio ¿tú naciste dónde Exequio? yo nací aquí en Huatire 18 eres huatireño huatireño de pura cepa sí señor 18 de diciembre del año 46 18 de diciembre del año 46 lo que está es duro pues como maduro gracias cuéntamelo todo pues ¿cómo están las unidades populares de defensa integral? ahí existe una tenemos una y está compuesta por 83 milicianos tenemos 108 calles en nuestro cuadrante y aún todavía me faltarían 25 milicianos para cubrir el resto de las calles que me faltan correcto ¿y tienen su plan de entrenamiento? bueno estamos en todo el proceso de eso ya que estamos empezando y tenemos que ir tenemos que recolectar milicianos unos también han desertado porque no les ha gustado la situación pero tenemos que convencerlos para regresar nuevamente ¿pero se han entrenado o no se han entrenado? sí, sí, sí por supuesto que sí ¿ustedes han entrenado? en esto estamos ¿sabes disparar? si me ponen el fusión y el objetivo le doy ¿sabes cuál es tu misión para defender la patria? morir por ella bueno excepción muy bien ¿quién es ustedes? Mara muy importante en el tema de educación tenemos también a María Loroño María María educadora tú eres educadora aquí en este cuadrante feliz y bendecida tarde presidente bienvenido al municipio Zamora hombres y mujeres revolucionarias pertenezco al cuadrante número 8 está conformado por 5 unidades educativas entre ellas está una privada el liceo Guajoncí Abreu que es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes jóvenes desde primero a quinto año en la población del cuadrante número 8 tenemos 1.670 niños y niñas captados y están en aulas 1.420 estudiantes correcto y están articulados los maestros las maestras los profesores si tenemos un déficit de 5 de 5 docentes 5 profesores en la unidad educativa nacional que está ya en un proceso de la captación de esos 5 docentes yo soy docente directora encargada de la unidad educativa doctora Eugenia Pedevelar que está ubicada en Valle Verde no es por darme la gloria pero es la VCH que pertenece a la escuela y es la escuela que más votos ha sacado para reforzar a la revolución no es para darte la gloria pero la tiene pero bueno tenemos que decirlo así es y la verdad bueno ¿cuántos votos los tenemos? aquí tenemos el de la VCH Albert Loroño que es mi hermano ¿cómo te llamas tú? mi nombre es Albert Loroño bienvenido presidente al pueblo de Zamora aquí todos sus hombres y mujeres los 21 gobiernos comunitarios del estado Miranda específicamente aquí nos encontramos en el cuadrante número 8 donde soy vocero o soy jefe de la VCH doctora Eugenia Pedevelar ahí nosotros tenemos cuatro mil cuatro mil en el cuadrante número 8 tenemos cuatro mil 123 votos duros mil doscientos votos blandos aproximadamente y esos votos blandos a través de la consulta que realizamos el primero de diciembre estamos captando a unos compañeros y unas compañeras que los vamos a traer para votos duros porque manifestaron estar ahí al pie del cañón con nosotros y estamos en ese proceso con los jefes de calle jefes de comunidad haciendo el casa por casa y están desplegados algunos compañeros y una compañera en todo el territorio estamos en todo pues así es ciudadano presidente estoy de acuerdo gracias camarada gracias a usted presidente fíjense ustedes el liderazgo natural el liderazgo que está en las calles que camina las calles que hace la vida social diaria vamos a ver si este programa lo retransmitimos en cadena incluyendo en Washington traducido al inglés para que lo vea Donald Trump y Donald Trump puede entender el poder popular de Venezuela eso no es fácil entenderlo el poder popular como decía Ali Ali primera la patria es el hombre el poder popular es el hombre es la mujer es el joven es la comunidad es la verdad es la calle que camina es la calle que habla es la calle que dice que hace y tenemos que buscar tenemos que buscar un gobierno de soluciones Blanca te voy a encargar a ti para que en coordinación con Héctor Rodríguez y el consejo de gobernadores con Ericka Faría y el consejo de alcaldes me presenten en menos de una semana Ericka y los alcaldes Héctor y los gobernadores y tú como rectora del poder popular de las comunas me presenten una propuesta central de organización funcionamiento y apoyo dinerario presupuestario a todos los gobiernos comunitarios que vamos a conformar en las cuadrantes de paz a nivel nacional quiero una propuesta concreta para que tengan su capacidad de apoyo financiera y su capacidad de ejecución y de soluciones estoy de acuerdo con la metodología mirandina blanca estoy de acuerdo con esta metodología mirandina estoy de acuerdo con esta metodología mirandina creo que han dado en el clavo por eso cuando conocí esta experiencia dije voy pa Miranda llamé a Héctor y le dije prepárame un acto en Miranda porque le vamos a mostrar al país el milagro que están haciendo ustedes con el poder popular quiero mostrarlo como perseverando vamos encontrando los caminos perseverando vamos encontrando los caminos tenemos el proyecto tenemos el plan de la patria tenemos el liderazgo tenemos al pueblo tenemos la unión cívico-militar tenemos que defender la paz para poder hacer realidad todos estos proyectos y todos estos sueños y este es el camino blanca este es el camino nuestro la articulación la integración de todo el poder popular en gobiernos comunitarios en gobiernos de democracia directa de base y el espacio territorial los cuadrantes de paz para atender todos los temas por ejemplo ayer le dije al ministro reverol en los cuadrantes de paz Venezuela ya se ha puesto en alerta con la amenaza del coronavirus es un virus poderoso yo sigo insistiendo en el análisis estratégico que están haciendo centros de estudio mundiales donde dice que la cepa que creó el virus es inducida y se la sembraron a China para golpear a China y ahora se ha difundido por el mundo entero es un virus muy letal y se contagia full un microbio del coronavirus puede durar vivo hasta nueve días esa resistencia compadre eso lo hace en laboratorio mi papá vamos a estar claro eso lo hace en laboratorio es la maldad de la guerra biológica vamos a tener conciencia en el mundo y tenemos que prepararnos porque se está expandiendo por el mundo ya Venezuela yo constituí ayer una comisión presidencial dirigida por la vicepresidenta vicepresidenta delci rodríguez donde está el ministro de salud y todos los ministros y la fuerza armada ya estamos consiguiendo todos los kits de diagnóstico Venezuela tiene un número importante de kits de diagnóstico por ejemplo hubo un caso que despejamos en la noche y madrugada de ayer con ese kit de diagnóstico que nos donó la organización panamericana de la salud y afortunadamente dio negativo una persona con una gripe fuerte pero como ahorita hay el nerviosismo estamos mosca ahora ¿quién puede difundir las medidas sanitarias necesarias? ¿quién puede defender al país con las medidas adecuadas que se apliquen en cada comunidad y en cada hogar solo lo puede defender el poder popular las comunas los consejos comunales los gobiernos comunitarios por eso le hago un llamado a todo el poder popular alerta ante el coronavirus y vamos a empezar a tomar las medidas preventivas mientras pasa esto mientras surge una vacuna mejores tratamientos afortunadamente hay buen desarrollo de la ciencia y tecnología de la salud en el mundo china anunció ya para el mes de abril una vacuna ya la están estudiando y por ahí todo el mundo está estudiando tratamientos pero el mejor tratamiento es el preventivo y nosotros mosca barrio adentro mosca en todos los barrios el sistema de salud mosca el sistema de alerta epidemiológica mosca todo el mundo mosca activado ¿verdad? y cada uno por este periodo hay que dejar de darse tanto la mano pues se transmite por la mano eso está dándose besito y besito y besuquiadera y abrazo vamos a dejarlo para después Escalona inventó un saludo el puñito no puede llegar y saludar con el puñito para ver mira cariñoso saludo el puñito o con la cadera el caderú con la cadera ve a un amigo en vez de abrazarlo Escalona es muy abrazador capitán abrazador ahora él le da con la cadera el caderú o con un pie epa y nos cuidamos del coronavirus o tope 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 con la frente eso si no respiren de cerca hay que cuidarse pues más allá del comentario jocoso o del chiste o de la chadera de broma solo el poder popular puede esta es la clave compañero pero tiene que ser blanca Héctor gobiernos comunitarios de base para la solución de los problemas que tienen las comunidades de verdad la solución de los problemas de transporte de servicio público de distribución de salud de educación un gobierno para las soluciones creativas innovadoras revolucionarias todos gobernando y hacer lo que decía el compañero buscar más allá de la idea del voto que es válido buscar el llamado voto blando o el voto llamado opositor ya más allá del voto buscar al ciudadano a la ciudadana para que se incorpore en una nueva cultura política de la participación de la toma de decisiones del gobierno de base esto solo existe en países revolucionarios como Venezuela el gobierno de base el gobierno directo y los alcaldes queridos alcaldes queridas alcaldesas gobernadores protectores todos todos constituyentes diputados diputados legisladores legisladoras camaradas todos debemos aprender a gobernar todos los días siempre junto al poder popular yo no entiendo ni entenderé jamás a un gobernante de la revolución que no gobierne con el poder popular que no gobierne escuchando al pueblo obedeciendo al pueblo atendiendo los problemas del pueblo yo lanzé una consigna hace dos años y creo que tiene plena vigencia juntos todo es posible juntos podemos avanzar juntos y solo juntos y unidos podemos vencer desde guatire desde miranda digo cada vez creo más en la revolución bolivariana cada vez creo más en el poder popular que viva el poder popular que viva el gobierno directo del pueblo independencia y patria socialista sin sonido hasta la victoria siempre venceremos música cuando en la vida se sufre una herida cuando se pierde cuando se pierde la luz y el que en la vida en ese momento cuando el destino es tan malo que el papalante mi hermano la duda vengo pasando cuando en el alma se entiende todo por la traición que es que brinda una vida en ese momento piensa que todo es posible la sangre no es la sangre no es en ese momento piensa que todo es posible la sangre no es indestructible cuando en el alma se entiende mi herida cuando se entiende sangre querida la sangre nueva indestructible hay un grito venceremos y el día 7 que llegaremos con sangre nueva indestructible yo tengo la fuerza de mil camiones a mí me llaman invencible con sangre nueva indestructible hay un grito con la comuna hay un grito y eso sí es que no sí con sangre nueva que sí sí indestructible seguimos y baranchando y que estamos en lo más horrible con sangre nueva indestructible ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria a v a a a a a a a a Gracias.